No hay palabras, la verdad, me siento bien contento. Si me muero mañana, ya pues me muero feliz, contento, porque ya cumplí todos mis sueños. Juan Toscano Anderson es el primer mexicano en sostener un trofeo como campeón de la NBA en sus manos. Lleva el número 95 en su espalda en honor a su abuelo. Él lo apoyó toda su vida para que Juan cumpliera el sueño de ser campeón. Nació en Oakland, California, pero toscano de 29 años de edad, se considera todo un mexicano. Gracias a su familia de inmigrantes, heredó el español y el amor por el país de su abuelo. Inició su trayectoria profesional en equipos de Argentina, Venezuela, España y México. Sería con la fuerza regia de Monterrey el equipo en el que se consagraría con dos títulos y desde donde daría el salto a la NBA a su actual equipo, Golden State Warriors. Finalmente, Toscano Anderson consiguió lo que ningún mexicano, el preciado anillo de campeonato, después de que los Warriors se impusieron a los Boston Celtics como visitantes el pasado 16 de junio. Viva México. Y que viva México. ¡Gracias! ¡Gracias!